buenos días mis amores como están como le amanece yo desperté bien temprano pero me quedé en la cama mirando vídeo y ya son como las nueve de la mañana pero verla mi cama que no le ha arreglado y voy a tomar mi jugo de vegetales para ver qué voy a preparar para desayunar así que espero que me acompañen en este día son las diez y media de la mañana yo voy a hacer desayuno y voy a hacer un desayuno bien pesado voy a vivir y ver y voy a freír pescado que saben que hoy es domingo los domingos yo no le había dicho a ustedes que hoy es domingo si hoy es domingo 27 de febrero hoy es el día de la independencia de nuestro país hacen unos desfiles preciosos pero este año no lo van a hacer yo pensaba que sí que lo iban a hacer pero no no lo van a hacer como lo hacen siempre por todo lo que ustedes saben que está pasando con esta pandemia entonces van a ser como grupitos que van a salir directamente del colegio porque antes hacían unos desfiles bellísimos todos los colegios y pasaban por aquí por cerca de mi casa pero este año no yo le estoy preguntando al muchacho de allá de la farmacia y yo le dije hoy no va a pasar el desfile me dijo no este año lo que van a hacer pequeños grupitos no mucho y van a salir cada uno de su colegio no lo van a hacer como todos los años pero está bastante bien si yo lo veo bien porque ustedes saben con todo esto es mejor que se haga así entonces voy a hervir una batata voy a hervir un llame y voy a freír un pescado hago suficiente ahí está el desayuno y el almuerzo porque ya hasta la tarde no vuelvo a hacer más nada aquí en la cocina yo suelo los domingos hacer desayuno pesado para eso mismo para no estar pendiente a cocinar temprano saben y que hay que la comida está a la 12 no entonces dije como voy a hervir víveres porque yo casi siempre lo que hago es pan que los domingos porque eso llena mucho miren yo hago un chocolate hago huevo y hago pan que eso llena muchísimo entonces dije voy a hacer víveres porque ese pescado yo lo saqué para cocinarlo ayer porque a mí se me olvidaba que ayer iba para santo domingo y no me gusta cuando saco algo de congelador ponerlo otra vez diga congelar lo dejé de este lado del refrigerador entonces qué pasa no lo quiero dejar más tiempo ahí porque a mí me gusta cuando yo cocino pescado que se sienta fresco cuando tú lo deja mucho tiempo de este lado a veces no se siente tan fresco porque si uno lo guarda del congelador si cuando tú lo cocines se siente bien pero no sé si será manía mía o también ustedes saben que yo me crié miches que miches sacaban el pescado del mar y de una vez uno lo cocinaba y ni siquiera se metía a la nevera bueno se metió en la nevera lo que lo que porque hay mucha pecadería o sea hay pecadería entonces lo que iban a vender para llevárselo para allá para santo domingo y eso para otros pueblos pues eso se congelaban pero lo que éramos de allá era que buscábamos el pescado allá ahí vimos cuando lo sacaban lo llevamos a la casa y de una vez lo cocinábamos y yo me acuerdo que en ese tiempo en mi casa ni siquiera nevera había nosotros tuvimos una nevera una sola vez y fue un tío que nos la regaló un hermano de mi abuela y mire esa neverita parece que tenía problemita no sé porque se calentaba mucho y la jodía nevera cogió fuego hay dios mío hay tan contentos que estábamos nosotros porque esa neverita ustedes saben aunque del principio ya como quedaba problema porque ya no congelaba ella para enfriar teníamos que poner arriba porque era eran de las que arriba congelan y abajo está el refrigerador entonces teníamos que poner arriba para que se enfriara el agua no congelara sino que se enfriara abajo no hacía nada y arriba nada más enfriaba pero como quiera es ser una fiebre no teníamos nevera nunca nunca hubiésemos tenido nevera pues mi amor esa nevera yo creo que no duró tres días para coger fuego ay dios mío salimos corriendo yo no me acuerdo bien el episodio yo lo voy a preguntar a mi mamá porque yo estaba chiquita pero yo sé que está por la ventana porque en ese entonces había inventado ustedes saben esta casa de madera había inventado y todo eso hay dios mío qué cosas entonces allá se consumía el pescado era fresquecito fresquecito todo lo que tenía que ver con el mar todo era fresco y por eso yo me acostumbre y yo desde que el pescado se siente algo un ching que no está fresco yo no me lo como no para nada y eso lo que voy a hacer entonces voy a freír ese pescado yo lo tengo sazonado y voy a hervir este vibre batata y llame yo fui al súper de un pronto ahora mismo a buscar este llame que no tenía solamente tenía batata llame blanco que me encanta llame ahí el amarillo chicas yo sé que muchas no han probado señales porque señales como que no se da en todos los pueblos creo yo no sé por lo menos aquí yo no lo veo en mi que sí en mi che es bien común ya puse el vivir a hervir lo piqué bien pequeño para que se cocinen rápido así que uno debiera siempre de picar los víveres pequeños así se gasta menos gas y está más rápido pero uno así siempre en mi caso yo pongo los pedazos bastante grandes voy a ponerme a limpiar mi nevera lo que se cocina los víveres miren yo lo con esto yo me gusta más el que en spray porque estas son como toallita pero me gusta más el spray la verdad aunque lo hace bien pero le digo si me ponen elegir me quedo con el spray voy a poner a esto mientras ya por aquí vamos a comer mire cómo está botando humo los víveres porque lo saqué ahora mismo esto es desayuno almuerzo nada mis amores provechitos se están comiendo yo tengo que ir al salón porque yo tengo este cabellito mi amor miren cómo está todo empajonado porque aparte de sucio yo medio vislado entonces no sé si mañana lunes o ir en martes yo creo que me conviene más ir en martes porque los lunes para mí son un poquito complicado yo pasé la tarde entera mirando película ahora me di un baño y me voy a poner editar un poco porque yo necesito subirle vídeos de mañana yo estoy de mi cuenta y yo ni siquiera sé que voy a hacer de cena porque nosotros pasamos el día entero comiendo víveres con pescado eso fue desayuno eso fue almuerzo bueno ahora en la tardecita yo pico un poquito de fruta a yo tengo lechosa es una batida de lechosa y yo tengo los sándwiches de anoche porque yo no me desayuné con eso ustedes vieron lo que yo desayuné lo que voy a hacer es hacerle yo tengo pan ahí en la vera le voy a hacer el sándwich a los muchachos y voy a calentar los míos que yo guardé y voy a hacer una batida de lechosa eso es lo que pienso hacer de cena nada mis amores ay miren chicas yo les voy a decir algo cada vez que yo hago una idea yo quedo enamorada de mi sala pero esta vez yo no estoy enamorada no porque escuchen esto a mí no me gusta tener poco color o sea de que los colores neutros que yo veo que mucho nada más decoran con colores neutros no a mí me gusta poner un poquito de color como para darle vida cuando yo nada más veo color neutro eso mi ánimo me lo pone bajo pero también como poner demasiados colores no es lo mío no es que se vea mal es que no es lo mío entonces yo quise combinar el verde aunque se vea azul debe decirle que yo pensé me voy de un tema para otro cuando yo estaba haciendo ese vídeo yo pensé hacer la decoración en azul y las veces en azul porque de esa cortina se ven como azul pero después yo dije lo que pasa es que aquí en mi casa yo no la veo azul entonces yo no voy a estar a gusto yo hago un vídeo que se lleve algunos 10 minutos y ya pasó pero aquí en mi casa yo va a durar mucho tiempo con esa cortina y entonces yo no va a tener una cortina de un color y los cojines en otro aunque este verde y el verde de acá del cojín no son lo mismo el cojín un poquito más subido está en la misma gama de colores entonces yo quise como mezclar verde y y el rosado esa mezcla pero ustedes saben que en míster hay demasiados colores y aunque yo no no quisiera poner todos esos colores era lo que tenía porque miren ese nombre que puse allí tiene amarillo tiene moradito allá el conejito ese que parece chonchita tiene azul la canastita que puse tiene morado aparte de rosado y el verde y los huevitos que yo puse allí esos huevitos son unos dulcecitos que daniel comía el año pasado y yo le decía dame los huevitos porque son unos huevitos y venía dentro dulcecitos y lo fui guardando y ahora lo puse en esa canasta porque yo no encontré otro el caso es que tiene amarillo también y el cuadro que puse allí arriba tiene amarillo yo mi gusto hubiese sido nada más poner el rosado y el verdecito ok blanco y dorado si eso no está mal porque casi en todas las decoraciones uno pone eso porque los jarrones la mayoría son blancos son dorados los complementos que uno pone ok eso no me importa casi todas las decoraciones van a tener blanco y dorado pero entonces esos cojines no están tan coloridos no la verdad no la verdad es tan colorido entonces a querer que está un poco colorido yo lo encondí un poco y nada más le dejé como las orejitas fuera al conejo pero no mire el morado que yo pensé porque ustedes saben que yo no soy fanática del morado me gustó mucho más porque yo veía yo no veía tanto color yo nada más puse morado blanco y dorado ok y yo no veía como todos esos colores pero ahora yo veo todos esos colores y yo no sé no es mi gusto la verdad no es mi gusto yo voy a dejar esta decoración porque ya yo no tengo tiempo para para poner otra idea porque tengo la cirugía en la puerta entonces no tengo tiempo para eso pero de nada si si tengo que sea 15 minutos de tiempo quito alguna cosita quito alguna cosita no sé para que me quede como con menos colores ahí no eso no es lo mío chicas no es lo mío pues nada la voy a dejar me voy a poner a editar un poquito un poquito no editar es lo de mañana completo para subirlo y publicarse este el cojín que yo le digo miren que tiene muchos colores tiene azul amarillo está acá como coral tiene rosado entonces yo como que los metí un poquito para que no se viera tanto y mire el gnomo que tiene morado mire los huevitos ahí tiene rosado ok porque yo quise mezclar rosado y verde a mí no me importa que lo verde vaya un color más suave otro no eso no eso no me importa a mí lo que sí me importa ese amarillo y ese morado ay jehová sinceramente yo lo hubiese podido pintar yo lo pinto pero no había forma porque entonces las orejitas estaban ahí adelante era un lío ese arreglo me gustó mucho me gustó mucho como se ve hoy domingo no todavía ustedes no lo han visto ese vídeo porque yo imagínese pero yo voy a ver si se lo puedo poner para el miércoles o sea cuando ustedes vean este blog ya habrán visto este vídeo eso sí nada chicas déjenme irme porque aquí me entretengo y sigo hablando y no hago lo que tengo que hacer que es editar ya cenamos voy a preparar un té le puse jengibre canelilla y también limoncillo parece que limoncillo si esa hojita larga mire está por aquí es tarde ya son las diez y media de la noche es ahí daniel está durmiendo yo estaba terminando de fregar porque yo quité toda la decoración que tenía en la cocina que saben que yo tenía tazas y las bandejas la limpie bien todo y puse ahí no puse muchas cosas puse poquita y puse mis conejitos que ustedes saben que yo quería poner mi granja y ahí la tengo está bien bonita sencillito pero está bonito mañana primera hora si dios quiere yo se la muestro en un blog porque no voy a hacer vídeos solo de decoración de la cocina porque no puse muchas cosas solamente puse una que otra cosa para que se vea bonita bueno yo me voy a ir a bañar al final de este vídeo yo le voy a dejar un videíto que me mandó mi hermana que ya esté michis y ayer carnaval oye es precioso yo tengo tantos años que no voy voy a ver si el próximo año si dios me lo permite voy para allá porque hacen unos desfiles bien bonitos hace unas comparsa preciosa y los tres primeros lugares porque son muchas los tres primeros lugares ganan ganan dinero me parece que es y también los tirnaos que se ponen de regrecito pero yo creo que mi hermana no me grabó eso no fue mucho lo que ella me grabó porque yo vi un poquito no vi la no vi la otra parte pero si vi los disfraces del que ella me mandó del videíto bien bonito chicas ese carnaval allá es bien bonito aquí también en la vega hace un carnaval precioso yo nunca he ido a la vega nunca pero si lo he visto por televisión y es bien bonito y el de michis también es precioso así que yo se lo voy a dejar aquí después que cierre este blog así que gracias mis amores por acompañarme nosotros nos vamos a ver mañana si dios así nos lo permite voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón bien Gum yo a la república dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la república dominicana la casa del merengue la casa de la bachata la 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 casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música, música, música Te traigo música, música de la república ¡Ajá! Música, música, música... 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 Música, música...